CREA DIGITAL CREA DIGITAL Quiero invitarlos a que participen en la nueva convocatoria de CREA DIGITAL que está abierta hasta el 30 de junio. Esta convocatoria es muy especial porque tiene una nueva categoría, que es la categoría de paz. Es una categoría que ha sido propuesta por el señor ministro Luna en su plan Vive Digital para la Gente y que busca recibir contenidos que resalten los temas de reconciliación, justicia social y todos los temas que consideren que pueden ayudar a esta nueva cultura de paz en el país. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.